Muy buenas a todos chavales, estamos aquí de nuevo en un vídeo más para el canal y estamos en un tutorial de cómo hacer un ascensor una especie de ascensor, básicamente de un punto A a un punto B básicamente, os lo voy a enseñar lo primero que necesitaríamos, ¿vale? dos portales tres botones, ¿vale? y sobre todo una bomba, ¿vale? un dispositivo de... un dispositivo explosivo, ¿vale? no vas, teniendo todo esto vamos a ir ligando cada cosa con su cosa, ¿vale? mirad aquí entonces, ¿vale? el botón, el primer botón lo veis, ¿no? el primer botón con la bomba luego, el otro botón con el portal ¿vale? y tres cuartos lo mismo otro botón y otro portal ¿vale? así es como debería de ir conectado lo he puesto para que lo veáis lo que necesitábamos esto es lo que necesitábamos, ¿vale? lo primero y lo más importante de todo es poner esto en canal 1 ¿vale? el primer botón canal 1 que lo que va a hacer básicamente es reventar la bomba esta que la bomba esta va a reventar ese muro para hacer el ascensor así que lo primero que necesitábamos es daño jugador lo tenemos que poner en cero daño estructura dependiendo de las estructuras chavales, por ejemplo la madera pues mira tiene 150 de madera la madera pero por ejemplo la piedra tiene 300 ¿vale? ya dependiendo la estructura que pongáis la vida que tenga al darle un picaso se ve la vida ¿vale? por si no sabíais así que no os preocupéis mira lo que tenemos que coger es básicamente lo que he dicho cogemos y dependiendo la vida pues bueno en este caso sería 150 porque es madera empuje le tenemos que poner en desactivado luego bajamos un poco chavales y reproducir efectos esto de sonido lo quitamos ¿vale? invisible durante la partida también y mostrar barra de salud también y lo último de todo que hay que hacer reproducir sonido también lo de que está ahí es muy importante explotar recibir desde canal 1 ¿vale? cogemos la bombita la pequeñecemos todo lo que podamos hasta convertirla en algo tal que así y nos metemos dentro del cubo o sea del sitio donde vaya a ser el ascensor y lo ponéis todo lo que podáis pegado a la puerta ¿vale? básicamente ahí más o menos como yo lo he puesto mira cogeis el primer botón y como ya está configurado ya el cableado la ingeniería por así decirlo ya está hecha lo único que tenemos que hacer es ponerlo aquí ¿vale? o donde queráis o sea arriba abajo donde queráis como si queráis aquí también pero en un marco o donde queráis como yo digo yo ahora lo he puesto ahí porque me gusta ese sitio ahora cogemos el teletransporte ¿vale? y cogemos el botón ¿vale? el botón le ponemos canal 2 ¿vale? al interactuar y aquí le quitamos ponemos ninguno ninguno activado dentro de la fase todo bien cambiar esto no esto no esto hay que tocar ¿vale? visible dentro de la partida le damos que no reproducir efectos visuales le damos que no esto que no todo esto que no ¿vale? hasta llegar hasta aquí y ahora pues cuidado chavales que os podéis liar que es muy fácil pero de liarse es muy fácil de liarse ¿vale? que no es lo mismo al teletransportarse que teletransportar ¿eh? por ejemplo teletransportar te teletransporta directamente y al teletransportarse es cuando coges el teletransporte que no es lo mismo ¿eh? así que lo que nosotros queremos es este ¿vale? que este vaya al canal 2 y ya la ingeniería ya está hecha básicamente lo único que habría que hacer es copiar lo que hemos hecho en ese básicamente que podríamos hacerlo muy fácil y hacemos así y ya tendríamos el trabajo más rápido hecho lo único que tendríamos que cambiar es el canal ¿vale? y aquí pues tenemos que poner el canal 3 en el botón ¿vale? muy simple ya hemos hecho la ingeniería ¿no? ahora cogemos el primer botón ¿vale? el primer botón y lo ponemos justamente aquí espérate lo hago grande y lo giramos ¿vale? para que lo veáis ahí vamos a poner que este de aquí abajo tiene retraso ¿vale? de dos segundos ya cada uno por si queréis ir con retraso para que quede más guay ah super importante veáis la lucecita esta que desprende es para donde va a salir el tío ¿vale? muy importante así que nosotros lo que queremos es el teletransporte del tenemos que ponerlo arriba ¿vale? ¿por qué arriba? porque tenemos que para teletransportarnos porque cuando le das ese botón básicamente te teletransporta este ¿entiendes? que están conectados los canales esos dos canales están conectados entre sí este con ese y ese con el otro básicamente que este hay que ponerlo arriba y nos hará que bajemos hacia abajo y ahora veréis como quieren esto no es tan difícil y lo podéis hacer muy rápido muy rápido y muy fácil y para toda familia vale lo ponemos ahí mismamente ¿vale? y ahora lo vamos a probar ya está la ingeniería hecha lo que he hecho básicamente es coger este es del canal 2 ¿vale? este botón es el del canal 2 y este teletransporte es el del canal 2 o sea cuando básicamente si no no al revés me estoy liando me estoy liando chavales este es del canal 2 creo que es si no me equivoco si no me equivoco creo que sí lo vemos aquí ¿ves? canal 2 sí este es del canal 2 y esto el teletransporte es el del canal 2 y este es del canal 3 y va con el canal 3 básicamente hecho como cruzarlo básicamente el botón 3 va arriba y el teletransporte 3 está abajo y así ¿entendéis? ¿no? o sea en plan por ejemplo el botón 2 está abajo y el teletransporte 2 está arriba o sea para que nos teletransportamos de un sitio a otro básicamente tenemos que cruzarlo y bueno una vez dicho esto le damos a iniciar y lo vais a ver con vuestros propios ojos de que funciona ¿vale? lo primero es el botón este que lo que va a hacer básicamente se ha cargado todo pues chavales que se me había olvidado el radio de explosión tenéis que ponerlo al mínimo súper importante si no os vais a cargar la estructura como me ha pasado hace unos segundos bueno ahora ya sí de verdad ya debería de funcionar le damos a iniciar y aquí tenemos chavales atentos eh ¿ves? se rompe el murito le hemos puesto un retraso de dos segundos uno y dos y estamos arriba ¿vale? como estáis viendo mira a ver ahí está el teletransporte y que todo funcione mira le damos y este nos mete instantáneamente hacia abajo ¿o veis no? que hemos construido ahí espero que os guste aquí os voy a dejar ahora un un clip donde se ve mucho mejor lo que estaba explicando y bueno nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis si os gusta mi contenido darle a like suscribirse y bueno nos vemos en el siguiente videazo tutorial y ya sabéis chavales que estamos sorteando un skin o un valor de 1500 si llegamos a los 300 suscriptores en youtube nos faltan como 90 suscriptores y si llegamos también a 1000 seguidores en instagram que os dejaré aquí abajo en la descripción también estaremos sorteando otro valor de 1500 pavos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y y y y Gracias.